La Procuraduría de Justicia de Hidalgo dio inicio a cinco carpetas de investigación tras la desaparición de 12 personas la semana pasada, entre ellas dos mujeres, de quienes se perdió rastro en el trayecto de Xmiquilpan a Huichapan. De acuerdo con el comunicado emitido por el fiscal de esta dependencia, Raúl Arroyo, la investigación se inició luego de que los familiares de los desaparecidos dieran aviso a las autoridades, el 4 y 5 del presente mes. Según los reportes iniciales, el 3 de septiembre las 12 personas salieron de Xmiquilpan con destino a Huichapan, a bordo de tres vehículos. Sus familiares perdieron contacto a la caravana y fue hasta el día 4 cuando reportaron la desaparición. Entre los 12 desaparecidos, cuatro son de Ensenada, Baja California, dos del Estado de México, y el resto de Xmiquilpan, todos familiares y conocidos. La Procuraduría de Justicia dispuso la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, WEX, para privilegiar la localización de los desaparecidos. La policía investigadora cuenta con los perfiles de las 12 personas para seguir con las investigaciones en conjunto con el Ministerio Público. Las unidades en que viajaban los desaparecidos ya fueron aseguradas por las autoridades. Las unidades en que viajaban los desaparecidos ya fueron aseguradas por las autoridades de las autoridades.